Buenas tardes, bienvenidos al webinar Agile and Remote después de un abrupto cambio por el COVID-19. A lo largo de este webinar les mostraremos cómo asegurarse que los equipos ágiles sigan siendo efectivos ahora que el COVID-19 nos ha obligado a trabajar de manera remota. Para ello, seguiremos la siguiente agenda. Hablaremos muy brevemente sobre nosotros, sobre AT Sistema y la línea de negocio de Coucher and Workplace. Introduciremos el tema en cuestión, la agilidad y los equipos en remoto y cómo el COVID-19 afecta a este binomio. Mantendremos y conversaremos sobre cómo mantener a las personas y la cultura para que estos equipos ágiles sean efectivos cuando están trabajando de manera deslocalizada. Revisaremos cómo recalibrar los procesos ágiles para los equipos que trabajan en remoto. Hablaremos de nuestra cultura, metodología, tecnología y experiencia y cómo a través del On-Demand Squad, Advanced Squad y Edge Squad podemos ayudar a nuestros clientes. Brevemente, una introducción de quienes estaremos con vosotros a lo largo de este webinar. José Eugenio Bartolomé, ingeniero de telecomunicaciones y compañero del Centro Experto Agile de Digital Workplace Sistema. Tiene más de 21 años de experiencia como agente de cambio, Agile Coach, Release Training Engineer, facilitando esa transición de nuestros clientes hacia modelos de trabajo con valores y principios ágiles. Mi persona, quien les habla, William Guevara, ingeniero de sistema, responsable de la comunidad ya del Digital Workplace Sistema y responsable también de la línea de negocio de Culture & Workplace. Con más de 19 años de experiencia en el sector de consultoría, ayudando precisamente a diferentes clientes en el proceso de transformación digital. Ahí tenéis vuestros datos de contacto, por lo tanto podéis preguntarnos cualquier cosa incluso después del webinar. Brevemente, pues Ate Sistema es una empresa con 25 años de experiencia en el sector nacional e internacional e intentamos precisamente abordar y facilitar todas las tecnologías y los cambios digitales de nuestros clientes. La línea de negocio de Culture & Workplace es donde recogemos precisamente dentro de nuestra propuesta de valor todos los aspectos relacionados con la agilidad y por lo tanto el corazón de este webinar. Cómo hacer que los equipos ágiles sean cada vez más efectivos incluso ahora que con el COVID-19 tenemos que trabajar todo desde décadas. A manera introductora y ya entrando en materia de nuestro webinar, tenemos que los equipos ágiles han demostrado poder llegar a ser una ventaja competitiva de las organizaciones. Esto básicamente es debido a que suelen estar adaptados o adaptándose fácilmente a periodos disruptivos, a las capacidades cambiantes desde el punto de vista de negocio de los owners, de los product owners y por lo tanto responsables del negocio que velan por el día a día y la variabilidad del mercado actual y también han demostrado ser muy eficaces a la hora de adaptarse a tecnologías disruptivas y a los propios cambios de la digitalización. Muchos de los aspectos que hacen que los equipos ágiles puedan aportar esta ventaja competitiva son básicamente que estos equipos comparten ubicación física, están co-ubicados y por lo tanto mantienen un contacto frecuente con mucho mayor facilidad, genera una confianza mucho más fácil para adquirirse y generarse, al mismo tiempo simplifica la resolución de problemas, facilita enormemente la comunicación volviéndola prácticamente de manera instantánea con los compañeros y permite una rápida toma de decisiones porque facilita y mejora en muchos casos el proceso de toma de decisiones. Todas estas ventajas se generan con este ecosistema que se produce precisamente por trabajar los equipos de una forma co-ubicada. Ahora bien, sí es cierto que equipos ágiles que han empezado su andadura como equipo ágil en remoto desde el inicio han demostrado precisamente tener la capacidad de ser tan efectivos como aquellos o sus equivalentes que trabajan de manera localizada físicamente en el mismo sitio. Por lo tanto, si los equipos ágiles han sido capaces de proporcionar esa ventaja competitiva a lo largo de los años, bien sea porque están trabajando desde el punto de vista físico en el mismo lugar, pero también aquellos casos donde ya empezaron trabajando de manera deslocalizada. Ahora con el COVID-19, ¿qué implicaciones tenemos? Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos esperar, José? Gracias, William. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, llega una situación extraordinaria como llega el COVID y en cuestión de dos o tres semanas las compañías y los equipos tuvieron que marcharse a casa y empezar a trabajar en modo teletrabajo. Sí que es cierto, como bien decía William, que muchos equipos ya trabajaban con algunos miembros y algunos días en modo remoto, pero era casi en la mayoría de los casos circunstancial y desde luego no al 100% en cuanto a tiempo y número de personas. Había gente que estaba, gente en la oficina, es decir, había una combinación de más cosas, pero no se daba normalmente la situación que tenemos después de esta pandemia, de estar todos en nuestra casa. Todo este nuevo escenario, claro, puede afectar a dos aspectos muy importantes. Por un lado, en la cohesión, ya que no solo impacta en la cohesión de las personas, por supuesto, sino también a la cohesión de las ideas, que es muy importante. Y si no nos adaptamos correctamente, pues tenemos ese doble impacto. Y, por supuesto, puede hacer que aparezcan ineficiencias. Yo os pongo un ejemplo. Si estamos acostumbrados a usar un tablero físico en una sala, en una daily y tener una visión para todo el equipo, si ahora no buscamos una alternativa, perderemos este elemento que nos permite ser eficientes a la hora de visionar el trabajo, de autoorganizarnos, etcétera. Tenemos aquí también una encuesta que es bastante interesante y se ha realizado por la Harvard Business Review a personas que pasaron de hacer trabajo presencial a trabajo remoto. Y vemos una serie de aspectos muy interesantes, como digo. Pero fijaos que en muchos casos no son más que temores típicos que aparecen cuando salimos de nuestra zona de confort. Dice, por ejemplo, que el 80% quisieran tener comunicaciones de equipo más frecuentes, en cara a cara, porque creen que la relación del equipo sería mucho mejor. Es decir, que les gusta el modelo más tradicional de reuniones presenciales en grupo. El 43% de estas personas también opinan que el cara a cara de persona a persona ayuda mucho a enraizar las relaciones entre ellos. Es decir, que tienes más vínculos más fuertes y más rápidos cuando tienes esa presencia física cercana y en directo. Luego también el 52%, y aquí entra ya parte de esos miedos, que decía, creen que no han sido tratados de la misma manera cuando se utiliza un modo de teletrabajo que un modo en vivo. Por ejemplo, que se les ha escuchado de una manera más pasiva o que no se les ha prestado tanta atención. Bueno, también es cierto que hay cosas positivas de partida y es que el 84% cree que las preocupaciones de la adaptación duran solo unos pocos días. Es decir, que no es algo que se extienda en el tiempo, sino que la propia experiencia de manera rápida te va haciendo sentirte mejor cada día. Y esa zona de confort se amplía y casi ya te vas llegando ahí. Y por último, también dice que hay 10 puntos de diferencia, 31-41, frente a personas que piensan que de manera remota puede provocar que haya malos comentarios acerca de uno mismo. Es decir, que la gente hable a tu espalda. Bueno, pues yo pienso que es un miedo también salir de esta zona de confort y realmente no ocurre. Pero la gente es un poco la visión subjetiva que tiene de todos estos aspectos que evidentemente es inevitable. Pero en conjunto hay una buena noticia y es que todos estos cambios que pueden hacernos perder productividad se pueden resolver si los adaptamos siempre y cuando contemos con la tecnología adecuada para hacerlo. Es incluso, diría más, podemos aprovecharlo y considerarlo una oportunidad para mejorar algunos aspectos que antes dejábamos a un lado en algunas ocasiones. Por ejemplo, actualizar Gira, tener ese tablero bien actualizado, refinar con más detalle, ser más rigurosos con las agendas, etc. Creo que esto nos puede incluso ayudar a impulsar ciertas prácticas que teníamos un poco descuidadas a mejorarlas. Vamos a hablar ahora de mantener a las personas y a la cultura de un equipo ágil remoto. Es habitual, o era más habitual antes de la llegada del COVID, que los equipos realizaran un onboarding, por ejemplo, de los nuevos miembros de manera conjunta, que hubiera esa camaradería. ¿Cuántas veces nos vamos por la oficina y vemos reuniones pequeñas, improvisadas, de dos o tres personas, que has arrimado la silla a tu compañero, simplemente para comentar un código o un detalle de alguna cosa? Cafés, comidas... Bueno, es decir, hay un acceso mucho más general a las personas cuando estamos en un sitio todo centralizado de manera presencial que cuando estamos en modo deslocalizado o remoto. Así que pasamos de esa situación a trabajar en casa. Y claro, no todo el mundo tiene un espacio adecuado y el poco que tiene, muchas veces debe compartirlo con su pareja o con niños incluso, que no siempre son lo suficientemente adultos para entender que sus padres ahora están en el trabajo. Claro, a ellos les cuesta pasar del modo este es mi salón de juegos, ahora es el salón del sitio de trabajo, no es la oficina. Entonces, claro, esto es muy complicado para ellos. Sí que es cierto que los equipos que ya hubieran trabajado algo de este modo, pues manejarán la situación mejor. Pero aún así, bueno, hay que adaptarse y actuar sobre tres líneas básicas. La primera sería revisar las normas y reglas básicas para la interacción. La segunda sería cultivar el vínculo y la moral. Y por último, la tercera es que hay que adaptar el coaching y el desarrollo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues la primera de estas patas que mencionamos, que es la de revisar las normas y reglas básicas para la interacción, deberíamos fortalecer herramientas de visual management, pizarras virtuales, utilizar normas para la comunicación, para que no se solapen esas conversaciones ni que haya debates paralelos. Para eso podemos utilizar técnicas sencillas como pass the ball, rise hand, es decir, unas dinámicas y unas maneras de que las conversaciones vayan girando y que nadie se apodere de ella o que se crucen con otros. Podemos utilizar también otro tipo de dinámicas, como por ejemplo el parking lot, que se utiliza normalmente para equipos que se pongan a veces por las ramas, o equipos que están en fase de mejora y quieren analizar esos motivos. Pues bueno, simplemente montamos una matriz donde ponemos ideas que hay que tener en cuenta, ideas que descartamos, ideas para tener el radar, para más adelante verlas, es decir, organizar un poco en grupos las cosas para que no se mezcle y hagan ruido. Y luego, bueno, muy importante también que los equipos deben ser respetuosos con las decisiones personales. Y este punto me sirve para enganchar con el siguiente, que es el de cultivar el vínculo y la moral. Hay que tener, desde luego, en estas situaciones mucha más empatía y asertividad como grupo, porque sé que es cierto que estamos en una situación extraordinaria, donde a veces hay niños, como decíamos, interrupciones, ruidos, etc. Y debemos ser flexibles en todo ello. Y además podemos hacer cosas que hacíamos antes, pero adaptándolas a la realidad que nos toca vivir. Podemos hacer, no sé, cafés virtuales. El otro día me comentaban un equipo que los viernes, pues cuando cerraba un sprint, por ejemplo, pues hacían una especie de after work y abrían una cerveza y brindaban por el éxito, ¿no? De haber alcanzado el sprint con todo lo esperado y que, bueno, pues de esta manera, celebraban, ¿no? De manera virtual, todos, el éxito de como equipo. Y por último, también hablábamos de adaptar el coaching y el desarrollo. Y desde luego, entendiéndolo en todos sus niveles. Es decir, desde compartir mejores prácticas, experiencias, dar referencias a cursos, manuales a través de Zoom, de Teams, bueno, ayudar, ¿no? Pero también pedir o facilitar coaching más ad hoc y más especializado para algún área concreta. Como cursos para aprender a utilizar una nueva herramienta. O técnicas para ayudarnos en esta situación. Es decir, aportar como equipo de unos a otros y con todos los enfoques. En esto no nos pongamos límites y, bueno, y que sobre todo las acciones dentro del equipo, pues que fluyan y que sean ricas. Ahora me gustaría hablaros también de cómo recalibrar los procesos ágiles remotos. Normalmente, claro, el primer impulso que seguramente tengamos en una situación como esta de cambio forzoso y no planificado, es replicar lo mismo que teníamos antes. Es decir, vamos a hacer lo mismo porque debería funcionar. Pues no siempre va a funcionar. Deberíamos hacernos la pregunta de cómo hacemos entonces. Bueno, pues muy fácil. La clave es hacer ese ejercicio al revés. Es decir, si yo tengo un resultado conocido y deseado, vamos a hacerlo ese ejercicio hacia atrás para que el evento lo modifiquemos o retoquemos en lo necesario para que el resultado sea el mismo que teníamos. Yo creo que es bueno repasar los eventos básicos de un equipo y ver qué objetivos, qué retos y qué solución podemos tener para cada uno de ellos. Si empezamos por la daily, que como sabéis el objetivo es el de tener, compartir el progreso, identificar impedimentos, planificar el día, el reto en este caso es que las personas puedan tender a intentar resolver problemas simplemente. Para esto, bueno, pues proponemos hacer dos cosas. Primero, usar el vídeo para mantener ese contacto visual entre las personas que ayuda mucho a ver un poco esa cohesión de mensajes y luego extender la daily si es necesario durante 15 minutos más para resolver esos bloqueos. En el caso del planning, que sabemos que el objetivo es acordar objetivos y comprometer al alcance, aparte de dividir el trabajo, la descentralización de las personas es una barrera para la comunicación dinámica que debe haber en un evento como este. ¿Qué solución podemos hacer? Por ejemplo, podemos dividirla en dos reuniones. Una para discutir historias y definirlas bien y otra para discutirlas, pero con ese trabajo realizado. Para esto tenemos que fomentar mucho el trabajo offline y sobre todo tener ese ejercicio de preparación para que luego todo sea como mucho más fluido. En el refinamiento, que buscamos actualizar y redefinir el backlog y definir un plan para mitigar los impedimentos y que luego se convierta en trabajo, el reto aquí es alinear grandes grupos, la resolución de problemas complejos es complicada de manejar en un entorno así, con lo cual hay que buscar soluciones también que pueden ser, por ejemplo, garantizar el acceso a las pizarras, documentar bien en tiempo real para el equipo, puede hacer un seguimiento de lo que se está hablando, se puede organizar sesiones más pequeñas, un grupo más pequeño, unificar ideas. Es decir, que siempre se pueden organizar las cosas de manera que se puedan, esos retos, superar para llegar al objetivo. Y lo mismo en la review. En la review, donde vamos a celebrar los logros y recoger ese feedback, claro, las demos en un entorno remoto no son fáciles de hacer. Las presentaciones, mandar ese mensaje de los sitios alcanzados. Hagámoslo más vibrante, más atractivo, mantengamos un vídeo bien trabajado, un guión bien estructurado, un contenido sólido, es decir, que lo preparemos con tiempo y que haya un facilitador que pueda llevar ese hilo conductor de principio a día. Y luego la retrospectiva, que sabéis que es el patito feo de los eventos de los equipos, también tienen sus particularidades, tienen sus objetivos, pero tienen sus retos porque el vídeo sabemos que hay gente que le condiciona mucho. La retrospectiva, cuyo objetivo, uno de ellos, es identificar las oportunidades de mejora y reflexionar sobre el equipo. donde el material de extracción de esta reunión es la opinión de la gente, esta opinión se puede ver un poco condicionada por el vídeo, como digo. Entonces, si alguien tiene la iniciativa de apagarlo o de ser de manera anónima, participar de esa forma, adelante, no pongamos problema en eso porque no hay ninguna pega en hacerlo así. En conclusión, que debemos hacer adaptaciones a los eventos, contar con un facilitador que nos ayude a enfocar correctamente estos cambios y que debemos apoyarnos, sobre todo, como digo, en la tecnología y en las herramientas que hoy día tenemos para poder alcanzar este éxito en esta adaptación. Perfecto, gracias, José. El siguiente punto de la agenda precisamente es conversar sobre la cultura, metodologías, tecnologías y experiencias. Para ello, pues vamos a traer a colección un caso de éxito que precisamente se basa en nuestro centro de servicios deslocalizados o nuestro centro de servicios de desarrollo en ATE Sistemas y es verdad que, según lo que nos comenta José en la primera parte del webinar, tenemos que hay aspectos muy importantes. Primero, la tecnología. La tecnología tiene que estar presente en el sitio que tiene que estar presente y en el momento que tiene que estar presente para precisamente facilitar esta interacción que tendremos con los equipos en remoto. Por lo tanto, es un factor fundamental. Otro factor fundamental es precisamente abordar aquellos aspectos de soporte a la persona y a la cultura que se genera dentro de los equipos de trabajo. Y un último punto sería cómo revisamos y recalibramos los procesos ágiles que estamos todos acostumbrados a trabajar porque no necesariamente todo lo que ha funcionado cuando estamos desde el punto de vista físico compartiendo el mismo lugar tiene que funcionar de la misma manera cuando trabajamos en remoto. En nuestro caso, lo que hemos ido trabajando a lo largo de los años es, por ejemplo, hacer el teletrabajo de una manera prácticamente habitual y parte de nuestro ADN de dos a tres días por semana. Era habitual teletrabajar, incluso mucho antes del COVID. Al mismo tiempo, hemos abordado la parte de infraestructura, herramientas y metodologías precisamente adaptándola a todo lo que nos comentaba José en el sentido de que recalibrábamos esos procesos ágiles para que funcionase mejor en remoto. Y un aspecto muy importante de al tener una relación con nuestros clientes, trabajar la parte de VPN o infraestructuras en general para mantener un ecosistema de trabajo seguro y fiable para prestar nuestros servicios. Haber trabajado en estos tres ejes con estas tres bases es lo que nos permitió cuando llegó el desafortunado COVID-19 precisamente adoptar una cultura de teletrabajo del 100% en tan solo un día a través de una notificación de email. Esto fue posible manteniendo nuestra calidad de servicio con nuestros clientes y al mismo tiempo facilitando esa transferencia hacia con ellos en el sentido de que si lo hemos venido haciendo así durante los últimos 12 años, pues para el cliente realmente es transparente si ahora estamos trabajando desde casa porque lo venimos haciendo así a lo largo de este tiempo o porque ha sido por el COVID-19. De hecho, parte del valor diferencial y que nos reconocen es precisamente por este aspecto. A manera muy rápida e ilustrativa lo venimos haciendo desde el 2008 con centros de servicio de desarrollo de software deslocalizado desde Huelva, Jerez y Sevilla con más de 350 clientes y más de 300 especialistas compañeros que trabajan bajo esta modalidad de las diferentes comunidades tecnológicas. Un aspecto importante a resaltar es precisamente que estos centros se complementan con especialistas 100% como nos gusta llamarlo a nosotros home working lo cual significa que son compañeros que trabajan desde sus hogares desde el 2008. No necesariamente esos hogares tienen que estar en Huelva, Jerez y Sevilla por lo tanto pueden estar en cualquier parte del territorio nacional. La conclusión que sacamos de esta parte es precisamente que hemos ido trabajando en esas líneas que nos comentaba José. Que la cultura de trabajo sea parte del día a día y que los procesos hayamos sido capaces de adaptarlos a esta nueva forma de trabajo. Parte de la experiencia que hemos tenido con todos nuestros clientes nos han, digamos, que ha dejado una serie de enseñanzas que queremos compartir con vosotros. Desde el punto de vista de herramientas y metodología la mayoría de los servicios con los cuales hemos ido trabajando básicamente se sustentan en tres grandes marcos que seguramente nos sentiréis familiarizados con ellos. Scrum, Kanban y Safe para aquellos ejemplos donde trabajamos con diferentes equipos y la naturaleza del servicio nos invita a precisamente escalar esos desarrollos. Parte de lo que hemos hecho aquí como punto diferencial es precisamente coger las mejores prácticas de estos marcos de trabajo pero adaptarlas según estos criterios que veíamos antes recalibrando esos procesos y esas ceremonias precisamente a el nuevo formato de trabajo deslocalizado. Para ello es muy importante un aspecto que no es para nada novedoso pero que tiene un matiz fundamental y es que podamos diferenciar en el squad tipo un equipo de desarrollo con la potencia necesaria y conocedor de todas las tecnologías que requiera o demande el servicio en cuestión y sobre todo un componente importante de un agile coach que pueda precisamente ayudar al equipo y hacer un coaching de manera individual y de manera grupal a lo largo del sprint y a lo largo de toda la vida del servicio. La particularidad que tendrá hasta allá el coach es toda su experiencia en trabajar no solamente con los marcos de trabajo que decimos Scrum, Kanban y Safe sino también con equipos cuyo abordaje y cuya configuración es desde sus inicios un equipo deslocalizado por tanto todo esto que venimos diciendo básicamente lo tendría contemplado el squatting. Es verdad que conforme comentábamos hace un rato nos comentaba José de esa necesidad de recalibrar los procesos ágiles que son digamos que más típicos las ceremonias que todos tenemos en la cabeza también es cierto que es lo que vemos abajo en el slide donde resaltamos algunas tipologías de dinámicas de interacción entre las personas recordar que las interacciones entre las personas y los individuos pues es un poco más importante que los procesos de la tecnología pero la tecnología y los procesos cuando estamos hablando de trabajar en remoto también cobran una importancia fundamental y es lo que reflejamos aquí desde el sprint planning planificación de agenda entrevistas o simplemente interacciones de coaching o sesiones de trabajo uno a uno dinámicas grupales con herramientas de facilitación workshops para trabajar la retrospectiva buscando las causas raíz con cinco por qué por ejemplo trabajar el backlog y su priorización el roadmap y una serie de eventos que precisamente hemos identificado a lo largo de este tiempo que son necesarios tener en consideración porque la herramienta la tecnología proporciona un valor diferencial a la hora de interactuar en cada uno de ellos solo por mencionar algunos ejemplos aquellas dinámicas grupales o aquellos workshops incluso la propia planning o la retrospectiva necesitan y demandan de esas habilidades visuales donde herramientas como mural, miro, urlino por citar algunas de ellas nos facilitan precisamente ese trabajo desde nuestra experiencia la herramienta es importante pero realmente es incluso más importante la facilidad que tenga el propio squat en resolver esa capacidad de interactuar entre unos y otros para precisamente generar el máximo valor con todos estos aspectos hemos logrado definir a lo largo de estos años tres tipos de squats el on-demand squat el advanced squat y el edge squat básicamente comentaremos muy brevemente cada uno de ellos y empezando por el primero el on-demand squat se compone principalmente de aquellos squats donde nuestro cliente trabajamos de manera conjunta para definir exactamente cuáles son los roles que se necesitan en la composición de ese squat y vamos desde el product owner dependiendo del área del área de conocimiento funcional en la cual estemos inmersos el scrum master el líder técnico el líder o ingeniero del gobierno de IT el arquitecto desarrollador el UX suite y etcétera etcétera en el sentido de que configuramos el squat con todos aquellos roles que sean necesarios según el servicio un segundo squat tenemos que tenemos sería el advanced squat en el cual la mayor potencia está en la propia configuración del squat somos nosotros los que configuramos el squat en función de lo que entendemos sería la misión para la cual ese squat se compone y por tanto sabemos desde nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento cuál es la mejor composición que varía con respecto al primero que la potencia está precisamente en la capacidad de trabajo y de aportar valor del propio squat y garantizamos esta gestión del servicio con una serie de SLA KP pero resaltando que precisamente la potencia está en el conjunto por último el edge squat es un squat que además de cubrir lo que tenía el primero y el segundo el on demand y el advanced precisamente viene a cubrir un gap adicional que hemos ido percibiendo por todos nuestros clientes y es esa dificultad de acceso al talento en el mercado actual entonces este edge squat sería un squat mucho más pequeño con unas capacidades muy particulares con una expertise de los compañeros que lo integran porque conocen muy mucho una tecnología un área de negocio o una funcionalidad por tanto este squat tiene la naturaleza de ser compuesto por pocas personas squat pequeño con una capacidad alta de resolución de problemas y con perfiles muy expertos de manera tal que puedan ayudar a aportar valor puntualmente en el cliente de una manera rápida y efectiva por poner un poco más de visualización y ejemplo de todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora con respecto a estos test triple squats tenemos que en la práctica estos squats aportan o trabajan sobre soluciones del tipo diseño UX UI desarrollando en front diseño maquetación integración mobile hasta el clásico desarrollo de software a medida trabajando con desarrollos back aplicaciones empresariales múltiples tecnologías en cuanto a los desarrollos como Java PHP .NET Oracle etc. adicionalmente tenemos squats que trabajan en canales digitales ya trabajando en la implementación y parametrización y personalización de soluciones como Magnolia LaFresh Adobe Salesforce por citar algunos de ellos además tenemos squat que trabaja en la parte de arquitectura de soluciones diseñando toda la arquitectura de la solución como tal efectuando migraciones y evoluciones y por último pues squat dedicados al gobierno de IT todo lo que es el ecosistema del ALM de Atlassian específicamente tenemos muchísimos expertos que ayudan a nuestros clientes a través de la configuración de estos equipos y por supuesto no podemos olvidar cuando hablamos del desarrollo de software la capacidad tan importante que nos aportan los squats de DevOps y QA para precisamente garantizar esa calidad interna en la cadena de desarrollo finalmente las soluciones más de BI de reporting de Big Data también tenemos squads que precisamente ayudan a nuestros clientes a trabajar sobre estos dashboard en los procesos ETL y en herramientas como Power BI ClickView y Pentaho todo ello es solo un ejemplo para que podamos visualizar los diferentes cosas que tenemos y el tipo de labores o actividades con los cuales podemos ayudar y aportar valor a nuestros clientes por lo tanto esto ha sido todo lo que queríamos trasladar en el día de hoy en el webinar estamos abiertos a recibir vuestra pregunta y muchas gracias por vuestra asistencia